m40 cuadrón completo que la gente por palima el cuadrón completo ayayay señores se van a dar se van a dar y no consejo señores los últimos dos equipos acá 15 kills lleva la gente de m40 y llevan exactamente 10 kilos chicos de por par y con cuidado que están por los dos flancos tenemos a piñida para acá falta sorpresa con cuidado que no la ven que si la ven con cuidado bien por la izquierda bien les vienen les vienen con cuidado señores será que ahora por paría por ahí señores con cuidado viene martín por el flanco que lo están de dos cediendo por ahí al piso no se hagan los suyos 45 segundos a 45 segundos colos están en el play que atacó un cuidado mena por eso para ir bajando con cuidado una granada y mucha granada pero está muy arriesgado a ir adelante con cuidado los demás interantes están los demás no los gastan aquí atrás citó hasta atrás citó muy bien posicionado tienen autito dorado los chicos por acá de volparía la que nacerá la que nacer con cuidado men vamos a ocupar solamente la cámara y por ahí píñida viendo fuego por ahí no leía ninguna bala se está jugando goloso por acá por el fraco que no viene martín señores por paris en los suyos tiene una granada para allá compadre con cuidado men 10 segundos 10 segundos y la zona cierra exactamente para ninguno de los dos están los dos dentro de la zona ojo se ve buena no pero no llegó muy bien ojo por acá señores por par y haciendo lo suyo frente a frente a la gente de m40 m40 también haciendo lo suyo haciendo lo que me saben hacer la gente de m40 que es ganar salitas a vamos a ver quién gana acá quién es el mejor de los dos equipos a el que gana aquí es el mejor no sería más a con cuidado sino martín está ahí del borde de la zona me la zona se lo empieza a comer a la gente de m40 con cuidado alantino de la nada perfecta pero ya con cuidado ganó por acá piñita haciendo lo suyo casi se la bajan va a bajar a santi pero no puede casi se baja la piñita por ahí si no estaba haciendo lo suyo del humo baja martín hace una cosa a favor si no lo remata tira a las señores con cuidado para bajar a otro con cuidado visto casi se cae ojo bajan a la nación con cuidado señores con cuidado viene de piñita por el franco derecho señores haciendo lo suyo haciendo lo suyo piñita con cuidado que se tiene uno pero se la baja también muy sad son tres contra dos ahora con cuidado me parece que el pali está cayendo poco a poco con cuidado cabrón no se confíen no se confíen se rematen a una pero bajan a santi son dos contra dos de nuevo para tienen el factor vida ojo que uno contra uno y gana por pali gana por pali señores la primera salita gana por pali in the house chico